Eres tú mi madre, la reina más bella Eres la mujer más hermosa que tengo Eres la mujer que más quiero en la vida Eres la mujer que me da su amor Oh Dios eterno, te lo ruego por mi madre Que la cuides y la guardas, te lo pido Mamita linda, quiero decirte que te amo Por tus cuidados que me diste y que Dios te bendiga Mamita linda, te amo mucho y que Dios te bendiga Eres tú mi madre, la reina más bella Eres la mujer que me da su abrazo Eres la mujer que más quiero en la vida Eres la mujer que me da su amor Oh Dios eterno, te lo ruego por mi madre Sé que la cuidas y la guardas, te lo pido Mamita linda, quiero decirte que te amo Por tus cuidados que me diste y que Dios te bendiga Mamita linda, quiero decirte que te amo Mamita linda, quiero decirte que te amo Yo no te amo